Hola, amantes de las series. Hoy traemos una noticia de última hora que está causando revuelo en el mundo del entretenimiento. La esperada serie DEA, también conocida como Genio, está a punto de comenzar su rodaje este próximo domingo, y ya tenemos un gran giro en la trama, cambio de protagonista. La talentosa actriz Debrie Moskahn, quien iba a compartir pantalla con el carismático Aras Bulut y Nemli, ha sido sustituida por la actriz Aseneroglu. Sin embargo, no todo es lo que parece. Fuentes cercanas al set han comentado que Debrie no está abandonando la serie por completo, sino que cambiará de rol. Esto ha generado muchas especulaciones sobre cómo afectará a la dinámica de la historia y a la química entre los personajes. La pregunta en el aire es, ¿te gusta esta nueva pareja para Aras? Con tantos cambios de última hora, los fans están ansiosos por ver cómo se desarrollará la trama y qué sorpresas nos deparará esta nueva etapa de Hashtag DEA. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus opiniones sobre este emocionante cambio. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.